En Campos promete, he llegado yo En Campos promete, oh, oh, ven a conocerte Oh, 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 en Campos promete, oh, 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 me siento genial ¡Uh! En Campos promete, oh, oh, en Campos promete, oh, 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 oh Puedo cumplir todos mis sueños, sigo mi pasión Cada día es una aventura Buenas tardes señoras y señores, el espectáculo va a comenzar en dos minutos, os pedimos que los teléfonos móviles sean apagados o silenciados, si queréis hacer fotos por favor hacedlas sin flash. Nananananana, aprende que a musclómbete. Nananananana, aprende que a musclómbete. Desde todas las ciudades, el talento está en el aire, lo que aporta cada uno, no hace falta complicarse. La ilusión no se puede apagar y proyectar nuestra creatividad. Si te quieres escapar de las rutinas allá, un mundo descubrirás, memoria al campo promete. Si te quieres escapar de las rutinas allá, un mundo descubrirás, memoria al campo promete. Soñando en campos promete, aprende en campos promete. Bailando en campos promete, viviendo en campos promete. Soñando en campos promete. No se puede escapar de las rutinas allá, un mundo descubrirás, memoria al campo promete. La ilusión no se puede apagar y proyectar nuestra creatividad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Tortilla se quedó sin bocadillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me da tiempo os voy a contar más chiste. Vale, pues otro. Le dice Jaimito a su madre, mamá, mamá, en el colegio me llaman oveja. Y eso, ¿por qué, hijo? Pues no sé. Eh... Estos serían mis chistes, mi show de hoy. Sé que es un poco cortito, pero bueno. Y agradezco mi ayuda a Irene. Que ha estado como mimo. Y bueno, gracias y adiós. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Adriana, tengo 14 años y vivo en Córdoba. Mi proyecto personal era hacer un trailer de Percy Jackson, hecho por mí sobre el quinto libro de la misma saga. Los pasos que he seguido han sido hacer el guión, revisarlo, desglosarlo, encontrar a los actores, diseñar los escenarios con la colaboración de arte y diseño, rodar, editar con Adobe Premiere y los cromas con Adobe After Effects y presentarlo. Dentro vídeo. De los dioses más antiguos, un mestizo. Los dioses están intentando retrasar el tiforio. ¿Cómo vamos a ir a él? ¿Rachel? ¿Piensa en lo que voy a decir eso? ¡Gracias! 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 Even if the world is falling down Just be yourself, man and I'll ask you a favor do not applaud the whole song because I'm not going tołącz that song again. Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias! 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 Y bueno, se lo quería agradecer a mis compañeros de música, a Cristina y Gema, que son las coaches, y al campamento en general, y a mi madre por medio obligarme a venir el año pasado. ¡Gracias! 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 Hola, soy Natalia Martínez, tengo 12 años y vengo de Madrid. Mi proyecto ha consistido en hacer una maqueta de una casa familiar que está en el campo. Bueno, estos son bocetos que he diseñado yo para hacer la casa y lo he hecho en casa para ahorrar todo el tiempo aquí en el campus. Bueno, en esta foto yo estoy haciendo las ventanas, las puertas y todo eso. Aquí estoy cortando las puertas para que se abran. Aquí estoy con el acetato, que el acetato lo he utilizado para las ventanas. Y bueno, aquí estoy cortando el acetato. Y este es el resultado final de la casa. Y esta es la parte principal con una terraza. Bueno, esta es la puerta principal y esa es la ventana de la cocina. Luego hay dos ventanas arriba, que son una del cuarto de la niña, que se llama Marta, y un baño. Luego esa ventana es para salir al jardín trasero y esa es la ventana del salón, que la he hecho un poco grande. Esas dos ventanas son de los baños. Tengo que decir que no se me ha olvidado, solo que no me ha dado tiempo a hacer los muebles, pero los voy a hacer en casa. Y este es el balcón, bueno, una terraza que he hecho en el cuarto de los padres. Y bueno, se quita. He querido hacer como una casa de muñecas, pero en vez de por la mitad, que se quite una esquina. Y así es por dentro. Y tengo que decir que el niño es suertudo porque tiene toda esta planta para el suelo. También tengo que agradecer a toda mi área y a todo el campus por apoyarme y gracias. 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 Soy Óscar. Tengo 14 años y vengo de Madrid. Mi proyecto esta semana era hacer un robot con el nombre de Dino Rex, no sabía por el nombre, que es un cuadrúpedo y eso porque tiene cuatro patas. Y bueno, este, aunque parezca muy complicado, no tardé mucho tiempo en completarlo porque hice como un poco de trampas y encontré instrucciones en internet. Entonces, pues empecé a, estaba pensando en qué hacer porque tenía como otros tres días a la semana sin hacer nada. Entonces, Juan, uno de los profesores de la tecnología me dio una idea de hacer otro proyecto. Y entonces, pues, pensé en eso, me parecía una buena idea. Y bueno, esto, la semana pasada, como viste, llegó el Iron Man, pero esta semana os traigo el Rick Roder. Venga, entonces lo que son, son cuatro robots, uno independizados, que se manejan con el móvil. Tengo a varios de mis compañeros conduciéndolos. Y bueno, básicamente lo que son, son cuatro robots idénticos. Aquí solo han salido dos, pero son todos idénticos. No me costó mucho crearlos. Y luego tengo la nave más grande, que es la que los lleva y eso, y esa la controlo yo con el teléfono, con la app. Entonces este joystick hace que se mueva. Y luego esta es para subir y bajar la rampa. Y bueno, tardé un montón en hacer el grande, porque podéis ver, las paredes son muy altas y hay tres paredes, y luego la rampa. Y luego el suelo está todo hecho con vigas, que es lo mismo que es de la rampa. Y bueno, usé un montonazo de piezas porque era el único que iba a hacer un robot. Entonces dije, bueno, me aprovecho y uso todo. Y me gustaría agradecer a mis compañeros del área, como por ejemplo a Pablo, a Cajobo, y a Aarón, venga, el patatabro, que tienen más swag. Y también a mis conductores, bueno, ya he dicho dos de ellos, a Jorge y a Darío, que, bueno, ha pasado algo técnico. Y Ángel también, que también me ha ayudado a conducirlos, ha pasado algo técnico. Y obviamente no han salido de los otros dos, pero no pasa nada. También me gustaría agradecer a los monitores y profesores de área, como a DJ César aquí, escacheando. Le damos un aplauso, venga. También a Juan, que me dio la idea de hacer este proyecto tan chulo y que me ayudó muchísimo con mis proyectos esta semana y la semana pasada. También a los compañeros del campus, a todo el mundo, por hacer esta semana y la semana pasada una de las experiencias más guays e increíbles que he tenido en mi vida. Y a mi padre por darme la oportunidad de venir al campus hace tres años, que lo agradezco mucho porque me ha encantado venir aquí y por eso quiero repetir cada vez más. Y, bueno, a los del show, obviamente, que hacen todo esto posible todos los días y cada día se esfuerzan un montón. Y también, por último, pero no menos importante, a los monitores, hombre, que esto, lo que hacen no es muy fácil. Que tienen que aguantarnos ahí todos los días mientras no estamos trabajando en el proyecto. Entonces, muchas gracias y espero veros el año que viene. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Lucía y esta semana mi proyecto era hacer una canción con ritmos hechos por un cubo y hacer un vídeo con todas las grabaciones. A ver, lo primero que hice fue buscar los ritmos, que fue algo un poco complicado porque no tenía la base hecha, entonces me los tenía que imaginar. Después ya grabé todo y estos últimos días, con ayuda de audiovisuales, pues he montado el vídeo con Premiere, creo que era. Y, bueno, no sé, yo creo que estoy, a ver, estoy muy feliz por cómo me ha salido. Bueno, y si hay una parte en el vídeo en la que no me ha dado tiempo a terminarlo del todo, entonces el vídeo no va a correr con la música. Entonces, si veis algo raro, pues es eso. Y dentro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Al final ha habido una cosa que no estaba así Se ha salido una imagen en grande Pero bueno A ver, los agradecimientos Pues a todo el área de música Porque no sé, me ha parecido muy chula esta semana Sobre todo a Ernesto que me ha ayudado mucho En audiovisuales también Agradecer a Bosco que me ha grabado todos los vídeos Y a Francesca que me ha enseñado las cosas necesarias Y también al equipo de monitores y de show Por todo lo que hacen Gracias Gracias Hola, me llamo Darío Tengo nueve años y vengo de Madrid Mi proyecto es hacer un sistema solar en miniatura Así es como lo estuve creando Lo estaba pintando y metiéndole agua con sal Para que se cristalizaran los cristales que estuve pintando Así es como quedan Las mitades de pintura por dentro Y así es como quedan todos los planetas Muchas gracias 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 Hola, mi nombre es Sofía, tengo 11 años y vengo de Murcia. He estado en el área de arte audiovisual estas dos semanas y he hecho un cortometraje animado sobre un homenaje a David Bowie. He hecho este homenaje ya que yo pienso que David Bowie es uno de los artistas mejores de toda la historia por todas las letras y su forma de pensar. Ahora mismo está sonando una de sus canciones que se llama Ziggy Stardust que nos va a acompañar desde que entro hasta que salga de aquí. Bueno, he hecho una serie de dibujos a través de algunas aplicaciones de dibujo técnico. La que más he usado ha sido Photoshop y bueno, esta es la primera imagen. Más bien es de Space Oddity, que es una de sus canciones más famosas con la que empezó su debate y tiene que ver con un astronauta que está a punto de despegar a la Luna. Entonces a mí me parece que David Bowie quiere despegar, pero algo mucho más grande a partir de esta canción. Bueno, la segunda imagen es un poco más sobria ya que todo es de blanco y negro menos sus ojos porque quería destacar que tenía un ojo de cada color porque a él mismo no le gustaban sus ojos. Entonces a mí es algo que a mí me gusta mucho y quería destacar sobre él. Tercera imagen. Esta es con la que más me identifico ya que yo dibujo al estilo Tim Burton y una de mis películas favoritas es Dentro del Laberinto y puede que sea mi favorita por todas las formas que tiene y vuelve una de las que me haya costado más, pero en general yo creo que ha tenido un gran resultado y es de mi favorita. Bueno, cuarta imagen. Esta se ve que es más viejo y ha cogido más color y demás. Esta es su último álbum, Black Star. Black Star lo sacó ni más ni menos que una semana antes de morir y todas sus canciones tienen que ver con la muerte. Sí, lo sé. Y todas de ellas tienen que ver con la muerte porque parece que él quería dejar ese homenaje sabiendo de que iba a morir y quería dejarle todo eso a sus fans con este álbum tan bonito, pero en general me han gustado más y que también se puede ver que sigue siendo un artista aún así de la edad. Bueno, quería darle muchas gracias especialmente a mis profesores ya que yo vine aquí sin saber nada de dibujo técnico y que haya hecho todo esto a mí me parece muy bueno, aunque haya tardado mucho tiempo. En general he cogido mucha técnica y ahora podré yo disfrutar en mi casa y cada vez ir mejorando. Debo decir que también muchas gracias a mis padres, al equipo de monitores, el del show, el de todos y especialmente a todos mis compañeros urbanos, residenciales y todos porque me habéis hecho pasar las dos mejores semanas de toda mi vida y bueno, voy a nombrar algunos nombres especialmente, pero os quiero mucho a todos. Jacobo, Palá, Samu, Princeso, Piscina Man, David, Pablo, Sara, Sara, gran Sara, Noa, no, tú no, Bosco, tú no. Carlas, es bueno, todo el mundo, muchas gracias y adiós. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Laura Blázquez, tengo 12 años y vengo de Madrid. Mi proyecto era hacer tres cuadros de diferentes tamaños y contenidos, pero por falta de tiempo solo he podido realizar dos. Este es el boceto del búho, este es el boceto del retrato de mi hermano y este es el paisaje que quería haber hecho y el boceto. Aquí estoy con el búho, empezando con los colores de los ojos. Estos son los materiales que he utilizado, acuarela, pinceles de distintos tamaños y agua. Aquí estoy dibujando la parte de arriba del búho, de la frente, y este es el resultado final del búho. Aquí estoy dibujando sobre el lienzo a lápiz el dibujo del retrato de mi hermano. Aquí me están ayudando con las proporciones y para realizarlo he usado óleo y pinceles de distintos tamaños. Y este es el resultado final. Y ahora un vídeo para ver cómo ha quedado. ¡Gracias! 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 Muchas gracias y adiós. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta y este es el cuadro que he hecho durante esta semana. Realmente lo he acabado justo 15 minutos antes de que empezara el show. He estado muy agobiada y bueno, adelante el video. Bueno, las fotos, vamos a ver. El primero es cuando empecé pintando a lápiz sobre el lienzo, mis ideas que tenía, porque han sido inspiradas de esta imagen que tengo aquí. Es esta, que es una imagen de Pinterest, un dibujo y el ilustrador ha sido Joey Chanun. Y bueno, pues yo realmente, muchos dirán, se ha plagiado esta de la obra, se la ha cogido. Pues no, realmente me he apropiado de ella y le he dado mi estilo y bueno, pues eso. En esta foto ya le empecé a dar los verdes que me ha costado mucho porque no había témperas exactas y como podéis ver, pues son verdes muy cálidos. Aquí, pues estoy utilizando, pues todo el material, el óleo, que hice como 6 paletas. Y pues esto ha sido la anterior foto, pues ha sido hace nada la última que he tenido y este creo que es el video, ¿no? Sí, pues... Y bueno, no os he dicho cómo se llamaba el cuadro, ahora que me acuerdo. Así que, pues le he llamado, también a última hora, Diamantes sobre el lienzo porque Pepa, que es nuestra directora de área, pues siempre me dice que soy su joya y porque dice que un joyero, pues es muy minucioso, le gustan mucho las cosas muy esqueométricas y pues lo he plasmado muy bien en mi cuadro. Y bueno, como el martes os dije que me hubiera gustado colaborar con música, lo he hecho pero para demostrar mis pasiones, que son el arte y la música, pues ahora mismo voy a cantar también una canción. No la voy a cantar entera y para también demostraros lo que siento en mi cuadro. Así que que suban Fernando y Samuel. ¡Gracias! 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 Y como no he tenido mucho tiempo de preparármela, pues me he traído la partitura. Así que cuando quieran. ¡Gracias! 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 Y ahora quiero agradecer a muchas personas. Voy a empezar con Víctor. Muchas gracias por los ánimos antes de salir, aunque estaba muy nerviosa. Peppa, tú siempre nos dices cosas a nosotros, nos dices que somos geniales, pero es que tú... Como diría Rosario Flores, eres una monstruo. Y muchas gracias también a Cristina, que me ha ayudado mucho en el cuadro, en la mezcla de colores y todo. Y a todos mis compañeros de arte y diseño, que somos un grupo fantástico. Muchas gracias. Hostia... no se ve nada tío. Bueno, pues hola. Yo me llamo Paula, tengo 12 años, vengo de Córdoba y mi proyecto era hacer una biografía de Hillary Clinton, pero poniendo el punto de vista política y mi valoración personal. Y ahora van a salir los de Artes Escénicas, van a hacer un mini teatrillo y si los veis poco caracterizados es que no somos aquí tu cara me suena. No tenemos mucho recurso tampoco para caracterizar. Y ahora pues les dejo a ellos. Y un fuerte aplauso para ellos, yo que sí. Yo, Bill Clinton, sostengo la idea de que los grupos desfavorecidos como los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, los afroamericanos y las mujeres tengan los mismos derechos que los demás. Pues yo, Hillary Clinton, apoya esa idea. Yo, Barack Obama, agradezco a los estadounidenses haberme elegido como presidente y espero que puedas colaborar conmigo. Pues yo, Hillary Clinton, acepto el cargo de secretaria de Estado. Como presidente, sustituiré el Obamacare por ahorros para la salud y haré todo lo que esté en mi mano para prohibir el aborto. Pues yo, lucho para que todo el mundo tenga acceso a cobertura médica, así que podré legalizar el Obamacare y el aborto en todos los estados. Pues yo, prohibiré la ley que impide que las personas que están mal de la cabeza puedan comprar armas. Es necesario regular la responsabilidad de los fabricantes de armas y de quienes las venden por Internet, establecer un periodo de prueba y alejar las armas de quienes tienen antecedentes violentos o problemas mentales. It's so hard for, and I'm sorry that we did not win this... En Hillary Clinton, la mujer humillada públicamente por una becaria en la década de los 90. Parece ser que la gente, al votar en las últimas elecciones, solo vio a aquella mujer y no a la visionaria que intentó llegar a la presidencia de los Estados Unidos ofreciendo una forma de gobierno democrática y justa. Su idea de gobierno es una idea buena, con salidas y, sobre todo, con grandes planes de futuro. Sin embargo, pienso que la forma en la que vendió su candidatura no es la más adecuada. Creo que hizo un uso escaso de las redes sociales, principal fuente de información en el siglo XXI, mientras que Trump supo utilizarlas de una manera en la que convenció a un mayor número de votos electorales. En definitiva, pienso que Hillary Clinton podría haber conseguido muchos más votos e incluso haber ganado las elecciones, pero, desde mi punto de vista, debido a que su imagen política no estaba totalmente aclarada y aquella mujer hizo que ganase en las urnas, con su maravillosa forma de conquistar los corazones estadounidenses. Pero en votos electorales no obtuvo el resultado esperado. Hillary Clinton es un referente para mí, porque es una mujer que admiro y adoro la forma en la que defiende sus ideas políticas, convenciendo, pero no imponiendo. Bueno, ahora los agradecimientos. Bueno, pues primero a todos los de Artes Escénicas que están aquí, que se lo han currado y se han currado los papeles y tal, y un fuerte aplauso para ellos. ¡Mira! Bueno, y él, que es Andrés, que es de la palabra, pero también se lo ha currado. Luego, al área de audiovisuales, especialmente a Paula, porque hemos llegado la mundial para editar el vídeo este y nos hemos recorrido todo el campus para encontrar al chico que ponía la clave. Y dar luego al área de la palabra en general, a Óscar no sé por qué, pero lo están señalando, pues a Andrés también, yo que sé, venga, tío. A todo el campus en general y al área de la palabra, en especial a mi coach y a mi directora, pues porque también se lo han currado mucho y me han apoyado mucho. Y a mi familia, que mi madre está por ahí y mi hermana está aquí en primera fila. Y está mi familia viéndolo por ahí también. Y que gracias por apoyarme y tal. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Realicé la semana pasada en el área de la palabra y lo he hecho, bueno, me he basado en mi perrita porque me ha dado un gran ejemplo de superación, porque la encontraron herida en la carretera y tuvo que saber seguir adelante. Entonces, pues esto va por ella. Y bueno, he tenido que simplificar un poco el poema porque era muy largo. Y pues espero que os guste. Amor a primera vista o pura casualidad, te das mi vida, mi vida, gracias por tu amistad. Y ya está. 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 Ocasión en la que descubrí que sentía que era capaz de amar. Amor a primera vista o pura casualidad No te has sentido mi vida, no te has sentido tu amistad Acariciando tu pelo suave como el algodón Me llevas al paraíso que conocemos tú y yo Tus pequeñas orejas de terciopelo y plastilina Enseguida se agitan cuando mis dedos se acarician En cambio tus bigotes que son largos y suaves Dime encomiendo a buscarme para hacerme de justicia Te agradezco que me enseñaras que al querer y luchar Nada puede evitar que hagas tus sueños realidad Amor a primera vista o pura casualidad No te has sentido mi vida, no te has sentido tu amistad Acariciando tu pelo suave como el algodón Me llevas al paraíso que conocemos tú y yo Amor a primera vista o pura casualidad No te has sentido mi vida, no te has sentido tu amistad Acariciando tu pelo suave como el algodón Me llevas al paraíso que conocemos tú y yo Amor a primera vista o pura casualidad No te has sentido mi vida, no te has sentido tu amistad Acariciando tu pelo suave como el algodón Que conocemos tú y yo Pues bueno, muchas gracias a todos Especialmente a los que me han acompañado hoy aquí arriba A Blanca, a Samu y a Fernando Y que me han ayudado mucho también con la canción A todos los del área de música Y por supuesto también al área de la palabra Que con ellos empezó todo la semana pasada Y pues eso Muchas gracias a todos y espero veros el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son los primeros bocetos Bueno, de los primeros bocetos que hice Esto estoy practicando las letras Que bueno, me resultó bastante difícil Porque no podía apoyar Y eso pues lo complicaba un poco Y bueno, pues aquí sigo Ya estoy pintando las flores Bueno, todo eso son bocetos Y ahí estoy practicando para hacer ya el cuadro final Y bueno, estas son algunas de las flores Que salen en los bocetos Más práctica Y esto es esta parte de mi cuadro Y este sería el cuadro terminado Y dentro vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, me gustaría Me gustaría dar las gracias A todos los que hacen que este campus sea posible Y espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 Flows in June en piano, así que espero que os guste el vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias a María de Artes Audiovisuales por haberme ayudado, a Iris, a Cristina y a Sofía. Y a Sofía, muchísimas gracias porque, gracias a ti, puedo también estar aquí y por haberme ayudado tanto. Gracias. Gracias, hombre. Bueno, pues, hola, me llamo Aarón, tengo 11 años y estoy en Madrid, y también soy de Madrid. Y os preguntaréis por qué llevo las gafas al revés. Y la verdad es que no lo sé. Pero así me quita un poco el foco, ¿sabes? También ahí ayuda un poco. Y esto es Patatabro, el personaje principal de mi juego en 2D de plataformas. Y pues, eso es la programación del personaje principal. Y tiene que salvar a unas salchichas, ¿no? Esas que veis ahí, ¿no? Para... para que gane. Y pues, esa es una partida. No la he hecho yo, no la he visto. Espero que gane una patata, aunque sea. Ah, y está aquí DJ Suá, haciendo Scratch, que ya no va, no sé por qué, pero no va. Se ha audeado. Y quería agradecer esto a... A los del show ya no. Bueno, a ella sí, porque está haciendo así. Y... Quería agradecer esto a DJ Suá, a los del show, al final sí. Y a toda mi área. A mi madre, que supongo que me estará grabando. Y a mi tía, que está ahí. Y espero haber hablado alto, porque la última vez, mi madre envió un vídeo a mi abuela y dijo que no se escuchaba bien. Así es que... Gracias y adiós. Hola, me llamo Mirko Grau, tengo ocho años y he nacido en Madrid. He hecho un videojuego que me ha inspirado en Pokémon y Jokais. Estos son una foto y un dibujo que he copiado. Este es el personaje principal. Este es una persona que hace que el personaje principal salga. Este es el escenario. Donde aparecieron unos movimientos, si no me equivoco, de... Bueno, aquí el personaje principal, que no sé por qué está en negro. Esto no debería salir ahora. Gracias. 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 Y a Dios. No ha salido todo entero. Hola, soy Alba. Bienvenidos a Alba's Kitchen. Hoy vamos a cocinar... No, 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 no. No, 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 no. Esto no es solo un regalo de cocinar. Aquí también se hacen tags. También hacen escritos. Y también hacemos vlogs. Así que si quieres pasarte, ya sabes dónde estás. Bueno, mi nombre es Alba, tengo 17 años y vengo de Málaga. Y lo que acabáis de ver ha sido el vídeo de presentación del canal de YouTube, que ha sido básicamente mi proyecto, junto con editar los dos vídeos de cocina que previamente grabé la semana pasada. El nombre del canal es Alba's Kitchen y las dos recetas que he grabado han sido una kitchen de verduras y unas recetas de galletas. El programa que he utilizado ha sido Adobe Premiere y este es un pantallazo de una de ellas. Y bueno, ya por último, agradecer sobre todo a mi familia por mandarme aquí y por tener tanta confianza en mí. Al área de audiovisuales, o sea, a los coaches y profesores por dejarme utilizar la cámara y a los alumnos, bueno, compañeros, por apoyarme tanto y sobre todo a todo el público por hacerme sentir tan cómoda en el escenario y no tener ya el miedo que tenía antes. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Mi proyecto es hacer una clasificación de minerales, no es la que quise decir entera porque si no me he quedado sin los cuatro minutos y esta es mi clasificación entera, bueno mi clasificación general y lo primero que pone mineral significa pues qué nombre mineral es, luego pone grupo, por ejemplo en esos silicatos, luego pone origen de dónde vienen esos minerales y luego la fórmula, la fórmula es de qué están compuestos esos elementos para los minerales más o menos. Y por último la curiosidad que ya lo hice, os voy a decir los seis minas más guays que a mí me han parecido, el primero es la Silvina que a su curiosidad es que sabe la sal y está asquerosa, sí, lo sé, bueno luego está el copal que es resina orgánica y su curiosidad es que viene de un árbol, la cianita, ¿a qué os suena cian? Pues eso, es que es azul, es como una rampa azul, ahí tengo la foto, y el olivino pues se usa mucho para las joyerías, por eso he escogido este mineral porque me gusta mucho. Bueno, esta es la vanadina, esta es la vanadina, su curiosidad es que su sinónimo es plomo pardo, que es un nombre muy bonito, por las curvas que tiene y por el color marrón, pasa. Esta es la turmalina, a mí su curiosidad me encanta porque es muy especial, porque es como un tronco hexagonal y eso yo nunca lo he visto. Y quería dar las dedicatorias a todo el área de música, a Princeso, también a mis padres por llevarme a este campus, y sobre todo a Solanas por ayudarme en lo de música. Gracias y adiós. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Alma, tengo 11 años y vengo de Logroño, acabáis de ver mi proyecto, que me ha costado un montón hacerlo porque dependía de muchas personas de que si uno graba, otro baila, otro no sé cuándo es, me ha costado muchísimo. Bueno, pues ese era mi proyecto, que se llamaba Unleap Dab, y bueno, que quería dar las gracias a todo el área de escénicas, a Alba y a Luz, que me han ayudado muchísimo en el proyecto, a las bailarinas, Irene y Daniela, a Amarillo, y que el campus promete, para mí, es muy importante, porque me lo paso genial, y cada año conoces a gente nueva, te haces amigo, y te reencuentras con amigos como, por ejemplo, Elisa, Lucía, Sara, Mario, etc. Y bueno, ya está. Adiós. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Os doy las gracias por estar aquí. No sé si os acordaréis de que mi proyecto era hacer una fusión de jazz y flamenco sobre la canción de Piratas del Caribe. Para ello he necesitado un bajista, una batería, un cajón, flamenco, y un piano y unas castañolas. Le quería dar las gracias a mi madre por revivir esos momentos antiguos con su profesor, solo que ahora sin profesor, a las coaches, a los directorios de área, a Lucía Cacho por ayudarme, a Samu, y a un montón de personas más, a todo el campus. Y muchas gracias, y espero que disfrutéis. ¡Gracias! 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 Diane se acercó a Curiosa, consciente de que no debería hacerlo y menos alguien acá el mundo de pesadilla. Se acercó y miró a la niña en la cara. Tenía los ojos negros, grandes, sin nada de blanco, tan profundos que habrían podido sumir el mundo en penúgras si hubieran sido suficientemente grandes. Entonces es una de los nuestros. Las lágrimas brotaban de esos pozos sin fondo y se deslizaban por su blanca piel hasta sus rojos labios. Para luego, caer en el bulto que tenía en el regazo. Lo abrió y descubrió una daga. No era muy grande, pero era lustrosa, con un mango de plata y el filo muy pulido, manchado de sangre. Era la daga que le había arrebatado la vida a ella. Entonces la escena cambió. Diane era ahora la niña en aquel bosque nevado y tenía entre sus manos la daga y delante de ella estaba su madre, con un apuñalado en el vientre. Otra vez no, susurró. Había regresado aquel momento hace cinco años, el momento en el que encontró a su madre, muerta, con aquel puñal que ahora se extendía entre sus manos, clavado en el vientre. Pero allí no, allí no estaba muerta. Tenía los ojos abiertos y la miraba. Una mirada llena de ira, ira y sorpresa. La culpaba ella, la había abandonado y no había podido salvarla. Entonces se acercó hasta ella con sus ojos negros llenos de lágrimas. Su madre se levantó y se despertó súbricamente. Sudores fríos le cubrían la frente y la espalda. Estaba jadeando, alguien había llamado solamente a la puerta metálica de su celda. Cuando los guardias de la ciudad la encontraron allí tendida, con el cuchillo en el regazo, pensaron que había sido ella la que había matado a su madre. Y la habían llevado a aquella pequeña celda en la que solamente había un estrecho cáter que apenas le valía para dormir. No podía ver el exterior y tan solo podía hablar con el chico que le traía la comida. Alguien al otro lado de la puerta dijo, Diane, ¿te traigo la comida? Era Mark, aquel chico risueño, de pelo castaño, largo y desaliñado. Era el único del clan que no tenía los ojos completamente negros. En cambio, tenía aquellos ojos profundos y brillantes, rojos como la sangre, sobre la escarcha que, tiempo atrás, tanto le habían llamado la atención. Le pasó la bandeja de comida por la rendija de la puerta y empezó a masticar en silencio. Cuando terminó le preguntó a Mark, ¿qué significa herejía? Que va a encontrar las creencias de alguna religión, creo. ¿Y Diosmar? Era el ritual que seguían siempre después de comer. Ella apuntaba las palabras en la pared como una tiza que le había dado hace tiempo y él le contaba lo que significaba. Y si no lo sabía, el día siguiente la buscaba y se la traía. Cuando terminó de preguntarle las palabras que había apuntadas, abrió el pequeño compartimento que había en el fondo de la bandeja, donde Mark metía libros para que ella pudiera leer y no se aburriera. Algo un grito cuando vio el título del libro. 10.000 criaturas del invierno. Era un libro mitológico de la biblioteca privada de la universidad, que desde que había hablado de él, había deseado leer. ¿Cómo lo has conseguido? Sabía que te gustaría. Me ha costado bastante hacerme con una licencia para poder pedirlo, pero al final te lo he podido traer. Eres genial, Mark. Lo sé. Debería irme ya. Ella se quedó escuchando el resonar de sus pasos al alejarse por el pasillo, rebautando en cada ladrillo y haciéndose cada vez más tenues. Hasta que al final, el silencio lo invadió todo. Muchas gracias. Estas dos semanas que he pasado aquí han sido realmente inolvidables. Así que muchísimas gracias a todos, tanto alumnos como monitores, coaches, directores de área, todo el mundo. ¡Gracias! 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 Hola, soy Victoria Martínez, tengo 14 años y soy de Madrid. Esta semana he estado trabajando en el área de audiovisuales y mi proyecto era hacer un documental entrevistando a varias personas del campus para averiguar los sentimientos que tienen hacia este. Y bueno, espero que os guste y muchas gracias. Mi nombre es Victoria, tengo 14 años y esta es la primera vez que vengo a este campamento. He elegido el área de audiovisuales y mi objetivo es averiguar qué sienten los participantes del Campus Promete. El Campus Promete se divide en ocho áreas y las hemos visitado para hablar con algunos compañeros y profesores, así como directores. Me llamo Estrella Bibiloni. Mi nombre es Sofía. Me llamo Francesca. Hola, mi nombre es Narsa. Tengo 12 años. 14 para 15, sé que parezco menos, pero bueno, es lo que hay. Muy bien, pero voy a cumplir 10. Tengo 16 años. Conocí Fundación Promete en 2012. Yo estaba yendo a la Escuela de Idiomas y en la Escuela de Idiomas nos pidieron que si había gente que le estaría interesada en hacer un voluntariado para acompañar a los niños en los deberes de inglés. Y entonces una amiga y yo nos apuntamos, fuimos y ahí comenzó todo. Pues me enteré porque estaba intentando buscar un proyecto de innovación educativa que pudiera facilitar un poco el día a día a mis hijas y conocí la Fundación y me enamoré de ella. Pues mi amiga Francesca nos dijo de venir y Paco... Estuvimos en una cena con Paco y pues me convenció. Hace tres años he estado buscando voluntariado y conocí el proyecto y me enamoré. Y aquí estoy. La elegí porque me gusta escribir desde pequeña, ¿no? Entonces quiero que mis personajes que aparecen en mis historias cobren vida. Me gustaría en la universidad, me gustaría estudiar audiovisuales porque es un campo que me gusta mucho. Mi proyecto es un cortometraje sobre un videojuego que es un videojuego y se pasen hechos del siglo XVI. Ahora mismo estoy en música. He elegido música porque quería salir... porque siempre he sido una persona muy tímida cuando llegaba a cantar y a salir en el escenario y quería romper de mi cascarón y cantar una canción. En música. Estoy cantando todo el día y pues nada, voy a cantar una canción para mi proyecto. Me ha gustado mucho el campus Promete. Me llevo muy buenos momentos y esto no es un adiós, sino un hasta luego. ¡Gracias! 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 Buenas noches, soy Paco Rivero. Mi proyecto personal publicable es hacer realidad Campus Promete Madrid 2018. Porque la edición 23 de Campus Promete 2017 se nos acaba. Y ahora mis agradecimientos. El primero a Fundación Promete por permitirme un año más dirigir un proyecto como este que me hace crecer como persona, como profesional. Y luego, esta semana hemos tenido 71 proyectos que se han convertido en 80, 90 en todas las colaboraciones que habéis hecho. 61 profesionales han estado trabajando con vosotros, acompañándonos, acompañándonos. El 50% de esos 71 soñadores tienen la suerte de poder venir a Campus Promete gracias al compromiso social que cumplimos y que garantizamos que el 50% de las personas que asisten cada una de las semanas son becadas. Y esto no sería posible sin que el 80% de esos 61 profesionales sean voluntarios. Personas que son profesionales que se dedican en su día a día a todo lo que han estado acompañando esta semana que han decidido creer en que esto es posible que han decidido creer en nosotros que han decidido creer en vosotros y que durante esta semana han echado muchísimas horas para acompañaros y de manera voluntaria. Así que voy a pedir a todo el equipo de Campus Promete que se levante que salgan de la pecera que salgan de aquí detrás que miréis hacia arriba que también están grabando y quiero por favor que le demos el aplauso más fuerte de toda la semana al equipo por favor levantaros muchísimas gracias por hacer lo posible. Los chicos de la pecera que salgan rápidamente Mil gracias. De verdad, no hubiéramos sido capaces de hacer lo posible sin vosotros. Vamos a terminar. A mí ya casi me hace gracia decir show, show. Ya me han puesto hasta con una C en la puerta del show. Así que vamos a hacerle. Una pequeña indicación. Ahora cuando terminemos, Nacho también os lo va a decir. Pero vamos a pedir a los padres que estéis interesados, que os apetezca, que os quedéis aquí en el salón de actos para conversar durante un ratito con el presidente de la fundación, para hablar de educación, para hablar de innovación, para ver qué ha pasado durante esta semana aquí. Y los chicos, os voy a pedir, como yo sé que esto va a terminar muy animado, os voy a pedir luego que estéis un poco atentos cuando yo os avise. Los directores de área saldrán por la puerta y de la manera más ordenada posible. iremos saliendo, conforme yo os vaya diciendo por áreas, os vais a la reflexión y nosotros nos quedaremos aquí un poco. Así que nada, muchas gracias y os esperamos, bueno, sigue el show, pero os esperamos aquí en Campus Promete Madrid 2018. ¡Gracias! 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 Y les vamos a contar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Pues estamos haciendo un graffiti, ¿no? Un graffiti muy chulo. Aquí, en este contrachapado de madera, cartón, plantecito. ¿No? Bueno, pues nos dejáis que lo termine y... Un poquito de fotografía. ¿Y os lo enseñamos? Sí. Pues, un momento. Bueno, hola a todos. Yo soy Arturo. Vengo de Madrid, de Alcalá de Henares. Tengo 12 años y, pues bueno, mi proyecto era hacer un graffiti. Y os voy a contar un poco cómo lo he hecho. Como veis ahí, estaba viendo las letras, cómo hacerlo. Al final me he decidido a hacer Wild Style. Podía haber elegido Funky, muchas letras que había miles y miles. Y, pues bueno, me gustó más. Primero hice el primer boceto, más o menos, para ver cómo me salía, cómo lo podía llevar a mano. Luego, luego, el siguiente boceto, que ya es un poco más elaborado y empecé a hacer el graffiti sin color ahí. Empecé a darle un poco de color. Fui dándole más color, haciendo un poco más lo que serían las líneas bien. Bueno, le di el fondo morado, le di un poco de pompa y, pues, así salió. Un vídeo. Y, como no, muchos lo sabíais, otros no. Os he dado la sorpresa. Lo he quemado, pero lo tengo aquí. ¡Ah! ¡Ah! Pues, bueno, agradecer, ¿no? Primero, agradecer a Víctor, que ha estado toda la semana conmigo ayudándome. ¡Ah! Hemos hecho muchísimo trabajo, mucho tiempo. Pepa, que, como ella misma lo ha dicho, no me ha negado nunca nada, ha seguido con todo alante, incluso ha dado ideas, ha aportado todo. Me siento feliz con lo que he hecho. Es decir, está chulísimo. O eso me parece a mí. Y gracias a Bosco y a todo el área de arte y diseño, que me han ayudado. Y lo he pasado genial esta semana. ¡Mercadona, mercadona! Y ya está. ¡Mercadona! 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 ¡Gracias! 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 Hola, soy Andrey. Mi proyecto personal de esta semana era componer una canción de rock Inspirándome un poquillo en Franzapa Y bueno, antes que nada dar gracias a todos A Carles, Patricia, Samu, Víctor, Fernando, Ernesto y Alejandro Gracias a todos los que han hecho esto posible A los que me han ayudado con mi proyecto Y nada, atentos aquí ahora Que somos los padres of invention Dando caña aquí en esta última semana Dando caña aquí en esta última semana Escuché como un árbol se iba a romper La casa de mi perrito ha ido a caer Por suerte él no estaba adentro Sino que estaba dando paseos por el huerto La cosa aún así no acabó bien Porque Zeus le apuntó a él Ahora yo tengo un perro especial Huele y todo, ¡qué novedad! Dios, después un meteorito cayó Y mi perro al bailar a la población salvo Mi perro es fantástico, mi perro es genial Y a todo el mundo le cae fenomenal Le han dado hasta un premio por ser especial Y líder del mundo lo quieren nombrar Mi perro se va a ir y me va a abandonar ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi soledad? ¡Mua, mua, mua! Mua, 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 mua! ¡Gracias! 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 Proyecto personal ¡Gracias! Lo vas a lograr Escucha atentamente lo que quiero decir En Campus Promete te vas a divertir Si tu proyecto quieres terminar con mucha constancia lo lograras Sigue los coches, ellos te ayudarán Gracias a ellos tu proyecto brillará Proyecto personal Lo vas a lograr Escucha atentamente lo que voy a contar En campo promete, no vas a descansar Muchos amigos vas a hacer El año que viene querrás volver Sigue los coches, ellos te ayudarán Gracias a ellos tu proyecto brillará Proyecto personal Lo vas a lograr Cuando tu proyecto logres acabar En el show lo compartirás A tus amigos sorprenderás Ahora todo el mundo de pie a bailar Proyecto personal Lo vas a lograr 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 Lo vas a lograr Lo vas a lograr ¡Eh! ¡Eh! Bueno y como me han obligado a decirlo Y hasta aquí nuestro último show de esta semana Deseamos que hayáis disfrutado de estos días Junto a vuestros compañeros, coaches y monitores Recordad que podéis ver todos los vídeos de los shows En Fundación Promete TV O seguirnos en directo A continuación Invitamos a todos los padres y madres Presentes en la sala A mantener un coloquio Con nuestro presidente en Fundación Promete Luis Cacho Mientras los alumnos participantes Podéis ir con vuestros directores Profesores y coaches A los áreas donde realizaréis reflexión Y tendréis tiempo para despediros Chicos Nos organizamos rápidamente, porfa Que vamos muy mal de tiempo Directores Que vayan levantando la mano Y se vayan poniendo todos los directores allí Por favor Chicos ¿Me estáis oyendo? Sí, hola, sí Vida Naturaleza Aquí está Diego Vida Naturaleza Vamos saliendo hacia afuera los directores La palabra Marisa Mayor